Música Y dentro de mí Tan vivo Tan herida Que cambia las vidas De los que se acercan A ti Música Dame de tu cuerpo Te quiero comer Dame de tu sangre Te quiero beber Sagrado alimento Me hará vivir Fortalece mi alma Ven y quédate en mí Música Tan vivo Un bajado del cielo Te van a detener Y dentro Muy dentro de mí Estarás vivo Música 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 Si se cerca a ti, oh, conmigo